Bueno, muy buenas tardes. Ya como muchos han visto, el DRNA ordena el cese y desista de la construcción ilegal en Rincón. Yo creo que esto es algo histórico. Tienen que remover la verja ilegal, por la cual estaban acusando a muchos puertorriqueños, a múltiples puertorriqueños y Fiscalía quería encerrarlo por nosotros decir que era un lugar público. Ordenan a remover la verja de una vez y por todas. Ordenan a que se remueva el concreto, la varilla. Ordenan a que se cubra nuevamente la excavación ilegal que se hizo allí. Y esto lo ganaron ustedes. Porque el día de uno que les dijimos que esto era ilegal, que eran una... Ese día, ustedes creyeron y compartieron todo el contenido y le dieron para adelante. Esto lo lograron ustedes. Esto no lo hice yo. Yo fui una pieza más. Y cuando ustedes contribuyeron compartiéndolo, lo lograron. Siento alegría. Porque una vez allí mismo, en esa... Frente a ese proyecto, alguien me dijo, Eliezer, lo que tú estás haciendo, tú no crees que es como tirarle piedras a la luna. Pues señor, hoy la luna cogió una pedra. Y llegamos hasta la luna. ¿Ves? Esto está comenzando. Ellos echaron para atrás porque vieron en la magnitud del problema en que cayeron. Esto no pasa todos los días. Mientras muchos decidieron encuevarse y esperar a que las cosas cambiaran, un grupo de puertorriqueños decidió tirarse a la calle y hacer las cosas diferentes y luchar por lo que es justo. Y lo que es justo, hoy triunfó. Quiero que sepan que tan pronto bajó la orden de recursos naturales, llaman y se comunican para que se revierta la orden, para que se le hagan unas enmiendas. A las personas que le hicieron eso, yo les voy a decir algo. Ya yo salí de las oficinas del FBI. Ahorita mismo. Ellos tienen ya toda la documentación. Toda. Y yo los voy a tumbar uno por uno al cartel de los permisos de este país que creía que tenía la capacidad de vender nuestras playas, de vender nuestros bosques, de eliminar el calzo. Y ahí los vamos a dejar. En el calzo los vamos a dejar. A como Santa Rosa. Mira como. Te pasamos por la piedra. Pendejo. Vete hoy en tu programita ese porquería que tú tienes y pídele disculpas al pueblo. Pídeme disculpas a mí y agárrese los pantalones porque el poder de difamar a las personas. Eliezer Molina te lo va a acabar a ti también. Cobo. Pendejo. Todo lo que hablaste de mí traga profundo y aguanta presión ahora. Ahorita a las seis vete tu programita a ese porquería que tú tienes. Te quita las pantijoles y pídele perdón a todas las personas que le faltaste al respeto. A la fiscal Silda Rubio. Fiscal, tu caso se te cayó. No yo. Recursos naturales mandó a remover la verja ilegal por la cual tú me acusaste a mí de traspasar. Una acusación falsa donde el Departamento de Justicia tendrá que también enfrentar ahora el peso de lo que le corresponde. Porque ustedes trataron de meter preso a los que defendieron las playas. Y ustedes, fiscal Silda Rubio, usted defendió a quien se robó la playa. A quien hizo la comisión de delito. Así que fiscal Silda, el lunes yo espero que usted a las dos de la tarde le pida disculpa a los tres puertorriqueños que están allí. El cual usted quería encarcelar. Y termina con todo esto. Porque ya está probado de que ese terreno era del pueblo. Yo nunca cometí ningún delito. Al doctor corazón que se puso a hablar estupideces. Mire señor, yo lo puedo a usted respetar por lo que usted hace por nuestra gente. Pero de esto usted no sabe un demonio. Así que doctorcito, pida disculpas. Porque eres un bobo criado. Que no entiendes un demonio de estos temas. Y te pusiste a hablar estupideces. Hiciste el ridículo y te fuiste por el sifón con Cobo Santa Rosa. Zagaldía, te pasé por la piedra una vez más. Pierluisi, lo dije. Walter, lo siento. Pero tu interés económico no puede ir por encima del bienestar nuestro. Y para cortar esto, como es grande. Cobo Santa Rosa. Cobo. Esto es para ti Cobo. Como decía mi panaguillito. Ahí tienes. Pendejo. Vete ahora con tu programita ese. Y vete a predicar la moral en calzoncillo. Que aquí hay una nueva generación que está de pie. Que se paró. Y no va a permitir que imbéciles idiotas como usted cojan dinero para faltarle el respeto a los puertorriqueños. ¿Quieres decirme charlatán? Dime charlatán hoy. Con mucho gusto dime charlatán Cobo Santa Rosa. Con mucho gusto dime charlatán. Tú me dices charlatán y para mí usted es un pendejo. Que mi hijo y mis nietos van a poder decirle a su generación lo tráfala que fue el abuelo de tus nietos. Y como tú no sabes con quién tú te metiste. Cobo Santa Rosa. El lunes yo tengo que ir al tribunal a enfrentar 11 años de cárcel. Está bien. Eso se va a caer. Acá. El martes Cobo. Yo voy para tus estudios. Eliezer Molina va para los estudios de Tele 11 el martes. Y yo quiero un cara a cara con usted. Y me voy a parar allí en esos portones hasta que me dejen entrar. Y usted me va a tener que pedir una disculpa pública. Porque usted recibió dinero para difamar a la gente. Y nosotros con la verdad y con la fuerza al pueblo te pasamos por la piedra también. Muñequita de trapo. Ve. Con nosotros no pudiste. Y a cada uno le llega el cura de su pueblo. Y tú vas a aprender por donde el grillo bota la manteca. Así que gente gracias. A toda la gente de Recursos Naturales que hicieron esto posible. A todos los que fueron y asistieron a Rincón a ese proyecto. A todos. Yo les doy las gracias. Los que fuera de Puerto Rico por toda la diáspora compartiendo la información. Hicieron esto posible. Gracias. Y a los que no. Preparen. Preparen su maleta. Que pronto le van a estar tocando las puertas. Compartan el video. Compartan el video. Porque estas cosas no pasan. No pasaban. Porque no es ir a una marchita que otra para decir que hacemos algo por el pueblo. Aquí había que tirarse de verdad a la calle. Donde está el problema. Donde están los conflictos. Y enfrentarlo. Cueste lo que cueste. Nosotros lo hicimos. Gracias a Jeremy. Jeremy mi respeto hermano. Jeremy Vélez. Usted tiene todo mi respeto y mi respaldo. A Miguel Luna. A Grechen. También que están aguadas. No la acusaron de forma criminal como nosotros tres. Pero gracias también. Y gente compartan el video. Y buenas noticias. Mañana. Hoy. Todo aquel que esté en la playa Armando. Usted. Usted. puede pasar por allí. Porque ya la orden de que remuevan esa verja ilegal. Está dada. Esa playa es tuya. Esa playa es de ustedes. Y nunca permitan. Nunca permitan. Que se la vuelvan a robar. Pa'lante siempre pa'lante. Que se la vuelvan a robar. 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 Gracias.